Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes Solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus Suscríbete a Benji Y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Y BTS muestra como filmaron su épico video musical On Y hablan sobre las teorías de ARMY BTS ofreció un detrás de cámaras de la filmación para el video musical de On El video musical para la exitosa canción On de BTS fue lanzado el 28 de febrero Y superó récords de la mayor cantidad de reproducciones para un estreno de YouTube Y se volvió el video musical más rápido en alcanzar 10 millones de reproducciones El video contiene una rica trama y muchos diseños similares con historias populares Y las fans de BTS ARMY compartieron muchas teorías sobre el significado detrás del MV El 2 de marzo el grupo publicó un sketch para la filmación del video para su MV cinemático El video contiene a los chicos trabajando y bromeando en el set Al igual que algunos vistazos de los significados de sus escenas y al grupo compartiendo emoción por escuchar las teorías de ARMY Junkook explica por qué su personaje había estado viviendo una vida buena Pero fue expulsado una vez que los otros notaron su poder especial y decidió que era el malo El río porque el staff lo estaba ayudando a darle agua cuando sus manos estaban atadas e incluso cuando su personaje había huido Vida escribió que la niña con la que filmó interpretaba a su hermano menor Y explica que los tatuajes temporales en su cuello eran afiladas espinas Él dijo cuando veo que ARMY tiene teorías sobre nuestros videos musicales Muchas de estas van más allá de nuestra imaginación Él añadió estoy anticipando muchas teorías esta vez también sobre lo que significa Y señaló los tatuajes en su cuello Jimin dijo durante su filmación Yo tampoco sé de qué trata Stenby Se pasa Mira el guión gráfico Y todo No pude esperar a ver el video musical final como ustedes chicos Cuando terminaron la filmación Jin compartió que ese había sido el primer video musical Cuya filmación tomó más de una semana Y J-Hope añadió Que también fue su primera vez filmando un video en Estados Unidos A continuación te dejo un poco del video También BTS publicó algunas hermosas fotografías de la filmación En Mapo de Soul 7 debuta en la cima de Billboard 200 Moviendo más de 420 mil unidades BTS lo ha vuelto a hacer Su proyecto más reciente en Mapo de Soul 7 Se estrena en la cima de la lista de los álbumes estadounidenses en Billboard 200 El álbum estalló en primer lugar de la lista Moviendo un total de 422 mil unidades De las cuales 347 mil fueron ventas puras Esto no solo le da a BTS el debut más alto en la lista en 2020 Sino también le da al grupo su debut más alto hasta la fecha Además es el debut más alto para un grupo en 4 años Es el cuarto álbum de BTS en encabezar la lista Después de Love Yourself Tear, Answer y Persona Future The Beatles y The Monkeys Son los únicos actos que se logran para los álbumes número 1 más rápidos También es el décimo álbum en su mayoría no inglés Que encabeza la lista Mapo de Soul 7 es el mejor álbum de BTS en todo el mundo Debutó en el número 1 en Australia, Bélgica, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Escocia, Reino Unido y Estados Unidos Felicitaciones a BTS E Emino reveló haber donado a 8 organizaciones diferentes para ayudar al esfuerzo del alivio del coronavirus El actor Emino se ha unido a otras celebridades en donaciones para ayudar a los esfuerzos del alivio del coronavirus El actor donó a 8 organizaciones diferentes por un total de 300 millones de wands Donó a Fruit of Love entre otras organizaciones El dinero se utilizará para ayudar a los niños de familias de bajos ingresos que necesitan ayuda médica y preventiva Y BTS ahora tiene el segundo récord después de los Beatles en Billboard 200 BTS solo es superado por los Beatles Mapo de Soul 7 ocupa el puesto número 1 en Billboard 200 Comenzando con Love Yourself Tear en junio del 2018 Love Yourself Answer en septiembre del 2018 Mapo de Soul Persona en abril del 2019 Y finalmente Mapo de Soul 7 El récord de BTS es 4 álbumes consecutivos en la cima de Billboard 200 En un año y 9 meses Los Beatles poseen el récord más corto de 4 álbumes consecutivos en Billboard 200 Que posee el récord con un año y 5 meses Felicitaciones a BTS ¿Y este rapero enseñó a BTS? El rapero Yankee mencionó a BTS en una entrevista Le preguntaron ¿A quién enseñaste? Primero a BTS, los chicos desde hace 8 años Incluso antes de su debut, los chicos con los que solía hablar de música Y pasar el rato eran Suga, J-Hope y Jungkook Recuerdo estar sorprendido porque Jungkook solía aprender todo muy rápido Y estos son algunos de los idols que se han unido para combatir el coronavirus Estos son algunos de los idols, modelos, incluso empresas Que han donado a causa de investigación Y para tratar a los enfermos La integrante de Twice, Suyu Ha hecho una donación de más de 45 millones de wons A la institución llamada Cofre de la Comunidad de Corea El idol dijo Espero que todos estén sanos Han Hyo Jin Quien es una modelo de gran fama Hizo una aportación de 10 millones de wons A la institución Huff Disaster Relief Ynyuk, miembro de Super Junior Donó aproximadamente 80 mil dólares A la Asociación de Ayuda en Desastres Que pertenece a Huff Brick El rapero Simon Dominic Dio más de 40 mil dólares a la misma asociación Lo hizo a su nombre real Junkie Su JYP Entertainment se ha sumado a este movimiento Y ha otorgado más de 450 millones de wons Para la compra de artículos médicos Como mascarillas para la salud Y para que elementos de higiene personal sean repartidos El dinero fue dado a la asociación Community Chairs of Korea Otros idols que quiero mencionar Que también han donado son Nayeon de Twice Con 50 millones de wons Kai de EXO Suho de EXO Suga de BTS Entre otros Y Jungkook tuvo un pasado exitoso En su época escolar En el año 2017 Jungkook se graduó de SOPA La Escuela de Artes Escénicas de Seúl En donde aparte de especializarse En la creatividad Se dan clases de tronco común Las clases generales Como ciencia, química, idiomas, etc El más pequeño del grupo Siempre le ha hecho un meme Sobre su capacidad para los idiomas Pues trascendió que salió con una calificación baja En esa materia En específico sacó 3 en inglés Muchas personas son conscientes De que el Magne es muy inteligente Pero hay cosas que desconocen Jungkook es un chico Que tiene muchas habilidades Talentos como el baile El canto Lo ha demostrado en cada disco Y presentaciones de BTS Ya que siempre ha llamado la atención A pesar de su edad Es simplemente sorprendente Pues es muy maduro Pero lo que muchos no saben Es que el chico obtuvo La calificación de 95 En su prueba final de química Y 90 en el examen final De la materia de psicología Que debemos aceptar Que son las dos materias Más difíciles Dentro del colegio Jungkook se encontró Dentro de los pocos alumnos Que recibieron honores En la ceremonia final del colegio Y no solo eso Sino que logró hacerlo Con BTS promocionando Y con unas fechas ya pactadas Para presentarse ¿Y qué le pasa a Taehyun? Las ARMY se preocupan Por su actuación En una publicación de Weverse Una seguidora de V Le dejó un mensaje Donde reflexiona Sobre la forma en la que actúa Durante su presentación Esto en uno de los shows de música Que el grupo visitó recientemente En dicho comentario Se hace mención De que Taehyun Parecía muy concentrado Y se estaba esforzando demasiado Porque la presentación Saliera lo mejor posible Al parecer La explicación de V Preocupó a esta fan Que no dudó en externar Que la entristecía Que tuviera que estresarse Mientras se preparaba Para una gran presentación Sin embargo reconoció Que si era la forma En la que prefería trabajar Lo entendería Y lo apoyaría El mensaje finalizó Con buenos deseos Para las futuras promociones De manera que puedan terminarlas Con buenos resultados Y excelente salud El idol vio el mensaje Y sorprendido respondió ¿Cómo lo supiste? La respuesta de Tae Dejó saber al resto De sus seguidores Que estaba pasando Por un momento Que realmente Requería mucho De su esfuerzo Por lo que algunas Otras personas Han comentado Que la seriedad En su rostro Fue difícil de ignorar Causando preocupación En ellas Aunque V no dijo Que se estuviera sintiendo mal Algunos han comenzado A enviarle mensajes De ánimo Para que el resto De las promociones Se sienta menos presionado Y pueda disfrutar Al lado de sus compañeros Del grupo Y Big Bang inicia La cuenta regresiva Para su regreso A pesar de las malas Noticias del pasado Y ahora contar Con cuatro integrantes El fandom está emocionado Por las actuaciones Más esperadas del grupo A través de las redes sociales VIP comenzó La cuenta regresiva Con el hashtag Big Bang is alive Que faltan solo 40 días Para que suban El escenario De Coachella 2020 Uno de los festivales musicales Más populares e importantes Además se sabe Que luego de dicho festival El grupo podría comenzar Sus actividades Para su primer comeback oficial El fandom no puede esperar Para escuchar Las nuevas canciones Aún no se sabe Si harán promociones En Corea del Sur Ni si tienen planeado Sacar un full álbum Single o mini álbum Big Bang es una de las estrellas Del K-pop Con gran trayectoria E influencia Así que su regreso Dará mucho de que hablar Y J-Hope de BTS No pudo ocultar Quien es su miembro favorito De TXT BTS siempre ha querido Cuidar a sus hermanos pequeños Cuando TXT debutó Pues habían recibido Precisamente eso Aunque se preocupaban Por todos los miembros No siempre pueden ocultar Por quien tienen debilidad Como Jimin y Taehyun Fue el primero que terminó Revelando al miembro Que le llamó más la atención Tan pronto como Hyunen Kai dijo Hola Durante su sesión de fotos De Beat Hit Entertainment Family Todo terminó para J-Hope Lo observó confundirse Por su micrófono Girándolo en la mano Y mirándolo Su pequeño percance Y su saludo Adorablemente nervioso Hicieron que J-Hope Sonriera desde el principio Estaba jugando tanto Que tuvo que inclinarse Hacia atrás Fuera del marco Y se llevó una mano A la boca Para tratar de ocultarlo Sin embargo Esto no ocultó Lo cariñoso Que era con los Magne Incluso cuando Hyunen Kai Se presentó Como entrevistador J-Hope estaba casi Saltando de su asiento Para mostrarle emoción Sentándose derecho Aplaudió y gritó Todavía sonriendo Tan brillante Como siempre Cuando Hyunen Kai Los felicitó En serio te ves muy bien Con esos trajes J-Hope estaba en la luna Después de reír Y aplaudir Tanto por las palabras Como por la reacción De Suga Miró a Hyunen Kai Y dijo Que lindo Hyunen Kai Ni siquiera tuvo que hacer Ningún intento De llamar la atención De J-Hope Todo lo que tenía que hacer Era hablar Y J-Hope tenía los ojos Enfocados en él Sonriendo cálidamente A todo lo que decía Parece que J-Hope Tiene un gran punto débil Para Hyunen Kai Especialmente Si puede combatir Sus técnicas Con él E iluminarse Solo de verlo En el escenario Y CNN Utilizó accidentalmente Portadas de revistas De BTS Que fueron hechas Por fanáticos Para una historia De noticias Algunas ediciones De fanáticos Son tan populares Que se confunden Con las reales Recientemente La red de noticias De Estados Unidos CNN Emitió un segmento Sobre los logros De BTS Incluido su récord De Map of the Soul 7 De ventas durante la historia Y se mostraron Varias portadas De revistas De renombre Para ilustrar La popularidad de BTS Los Hermes de Ojos de Águila Anotaron el gran error BTS apareció En la portada De The Hollywood Reporter Time y Paper Pero aún no ha aparecido En las portadas De Marie Claire y Vogue Las portadas De Marie Claire y Vogue Son ediciones de fotos De sesiones de fotos De octubre del 2019 Con BTS Con The Hollywood Reporter El usuario de Reddit Chimotipar Creó ocho portadas únicas Al estilo De las revistas existentes Incluida esta La portada Para Marie Claire Que menciona La música récord De BTS Y los objetivos Grammy Desde su diseño Hasta su texto Esta portada Parece legítima Por lo que no es de extrañar Porque CNN La incluyó El usuario de Twitter Hopestulo Creó la portada De la revista Vogue Protagonizada por Jungkook Que ofrece un vistazo A sus Golden Closet Films Aunque la portada Parece real A primera vista Este texto Es un gran indicio De que hay un army Detrás de esto Vogue tendría más frío Posiblemente Por cierto Recuerda suscribirte A mi canal CoreaMás Plus Ya que cuando lleguemos A 60 mil suscriptores Regalaré otro álbum De BTS Map of the Soul 7 Ya faltan Solo 3 mil Y también Muy pronto Estaré regalando Más álbumes Para los que sean Miembros de este canal Así que únete A los miembros De este canal Si quieres ganar Un álbum de BTS O más artículos de BTS Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos Año ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!